Difícil, complicado. Difícil, ¿verdad? Muy complicado. Vamos a ver, la impresión de que Putin está cometiendo crímenes de guerra, de verdad. Sí, efectivamente. A contar por lo que estamos viendo. Estamos viendo el hecho de que de esta manera nos hemos despertado con el ataque a un hospital materno infantil es de lo último o lo más duro que podíamos ver. Esas imágenes de esa madre embarazada que estaba saliendo del hospital herida. Entonces, va a ser una guerra larga. Entiendo que, bueno, si entramos en una guerra nuclear no lo contamos nadie. Por lo tanto, el siguiente paso es efectivamente si va a utilizar armas químicas, como se han utilizado efectivamente en Chechenia o en Turquía, que también se utilizaron contra el pueblo kurdo. Sería algo para Europa, una alerta enorme. Imagino que ahora intentará, va a ser una guerra de guerrillas, porque evidente él está ahí estancado con todos sus efectivos, con todos los que esperaba que era suficiente para poder entrar, pero no han entrado en Kiev. Tienen problemas de suministros, se van a encontrar con los propios ucranianos defendiendo calle a calle, edificio a edificio, su soberanía, el hecho de que su país haya sido violado e invadido. Entonces, no se esperaba esto. Ahora bien, esto va a cambiar las reglas en toda Europa. La geoestrategia ya está moviéndose y 180 grados. Para comenzar, tenemos a Estados Unidos mirando a Venezuela de nuevo. En Europa, igualmente, tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra seguridad y nuestra política.